Música Tenemos distintos programas sociales, pero ninguno encaminado a las personas mayores. Y el colectivo de arquitectos, que ha sido un colectivo muy activo, llega un momento en la profesión en la que siguen siendo inquietos, les gustaría hacer cosas, pero no se sienten apoyados en determinadas facetas. Música Música